no debes sentirte culpable. Si aquí hay un responsable, es tu padre. Ha sido muy difícil quitarme la culpa. Apenas lo estoy logrando gracias a la terapia y... No sé, pero hay sentimientos y pensamientos que siempre regresan. Muchas veces me imagino cómo sería nuestra hija si hubiera vivido. ¿Siguiera contado de estas horas? ¿Dónde hubo fuego? ¿Yo qué digo? Si me ando besuqueando con Karina. No, no tengo perdón. Tengo que hablar con ella y ahora la culpa va a matar. No contesta. Debe seguir con él. Claro. Seguramente vio que soy yo y no me quiere contestar. ¿A qué le tienes miedo? ¿A dejarte amar? Te he amado desde que tengo uso de razón y seguiré haciéndolo hasta el final de mis días. ¿Acaso te preocupa la edad? ¿Me sigues viendo como un niño, como el amiguito de tu sobrino? Soy un hombre hecho y derecho. Un hombre que está dispuesto a amarte como nadie lo ha hecho. Un hombre que daría su vida por ti. ¿Sí? Señorita, dejó su bolsa en la sala y su celular ha estado suene y suene. Ay, gracias, Lala. ¿Me llamó? Ay, no, 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 no. A la casa no, no me voy a contestar, Diego. Al celular. ¿Bueno? Hola, Irene. Soy Karina. Alonso no te puede contestar en este momento porque se está bañando. ¿Quieres llamarle un poco más tarde? No, 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 no.